En las últimas jornadas, muchos índices y títulos directores se han recuperado de las caídas de la apertura en la recta final de la sesión, de ahí que se estén produciendo muchas formaciones en martillo. Aunque la fiabilidad de esta figura no puede garantizarse al 100%, por norma general suele ser el anticipo de un rebote que puede prolongarse al menos dos o tres sesiones. En la jornada de ayer lunes, la recuperación de niveles del IBEX 35 dibujó un potencial martillo, que seguirá ahí independientemente de si el índice cierra un 1% a la baja o al alza. Un cierre por debajo de los 9.984 puntos mínimos de ayer anularía la figura.